Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 6 Con el New York City Football Club, el equipo neoyorquino de la MLS Las dos franquicias más recientes en la actualidad se enfrentan en la cancha de Orlando El Orlando City y el New York City Football Club de Henry Valdés Que está cumpliendo su promesa de convertirlo en el mejor equipo de la MLS de América y del mundo Pero ahora cuidado que nos enfrentamos a Lurini que cada que son de los dos grandes jugadores Que tenemos que tener muchísimo cuidado en este partido Que si, el Orlando City luce muy 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 bien esta temporada Además con el fichaje de Nocherino Se llama Nocherino, lo decía Alessandro Nocherino pero no estoy muy seguro si se llame Alessandro Creo que es Antonio Nocherino, lo recuerdo muy bien, no noté eso Y soy un tonto en siquiera mencionarlo y evidenciar mi error Pero de inmediato en el partido va a haber polémica para Henry Valdés Y vamos a ver a nivel de cancha como suena lo que piensa, lo que dice ¿Qué? ¿Cómo vas a marcar penal? ¿Cómo vas a marcar penal? No te puedo creer árbitro, ¿de qué lado estás? Tienes que estar del lado del fútbol Si alguien le debieron haber marcado penal Fue a tu madre cuando naciste, a ella le debieron haber marcado penal Increíble, me están robando Tiene que fallarlo Kaká, tiene que fallarlo Kaká, por favor Kaká, fallarlo No puedo creerlo, engañó completamente a Josh Saunders Me acaba de robar el árbitro, no lo puedo creer Y Kaká nota el primer gol para Orlando Besa el escudo de su nuevo equipo de los colores Que defiende el morado del Orlando City Football Club Qué hermosa es la MLS Y este partido que se puede convertir en un clásico como el clásico de los equipos recientes Se van a incorporar más equipos como Los Ángeles Football Club Se habla también de Minnesota, otros equipos El plan de expansión de la MLS Algunos piden que hubiera un sistema de descenso Otros dicen que necesita muy bien que sea un sistema más similar a la NFL Pues todo puede pasar, pero ven aquí el remate Un poco incómodo para David El Guaje Villa Vean ahí ese apellido histórico Higuita, claro que sí En la MLS también está Higuita Tiro de esquina que va a cobrar Jack Harrison, nuestra gran joven promesa El remate es de Frank Lampert Pero no pasa a mayores El New York City no quiere dejarse No quiere, bueno, claro que no se deja perder Pero no quiere caer Y ojo ahí con polémica Porque O'Para cae en el área del Orlando City Y Henry Valdés, claro que desde su línea Está arrancándose el cabello prácticamente Rivas desparramando a los rivales Y qué golazo 2 a 0 Henry Valdés no puede creer lo que sus ojos están viendo Está sorprendido totalmente El Orlando City le está destronando Le está desbancando El invicto lo está llevando al país Nunca jamás Henry Valdés va a conocer el sabor de la victoria En territorio estadounidense Por cierto, si no han visto el video de New York Bueno, New York, de Karim Jackson Henry Valdés va a visitar a Karim Jackson en Nueva York Gol de Jack Harrison Para poner 2 a 1 en el marcador Todavía hay vida Va por ese balón Jack Harrison Henry Valdés lo apura ¿Qué estás haciendo? Toma ese balón Y vamos de inmediato Ronald Matarrita El pase para Mixed Escort Y vean muy bien Zafándose Iba a decir zafándose Zafándose de la marca Jack Harrison La estrella del Super Draft de la MLS Que llegó como el pick número 1 a Chicago Fire Pero lo intercambiamos Y llegó aquí al ataque Orlando City Que al minuto 85 quiere ya definir esto Este es Alliston Que va a hacer Alliston por la banda De la izquierda Lo intenta perseguir Oparper Se pasó el pase para Rivas Otra vez Rivas Hay que tenerle miedo a Rivas Porque el pase que le pone a Kaká Y esto se acabó La primer derrota En la historia De Henry Valdez Harrison es de los que me gustaría Llevarme al cual fuera Sea la siguiente aventura De Henry Valdez O si nos quedamos una temporada Más como yo lo había propuesto Pero claro que vamos a estar escuchando Carlos ¿Por qué dejas de esto? ¿Es un error de edición? No, pero como pueden ver No dejé las escenas finales Así que dije Bueno, pues algo les tengo que demostrar No, pero al menos Las calificaciones del partido Como es costumbre En Casa Deportes Y de inmediato Por si fuera poco Por si fuera poco Portland Timbers Los actuales campeones De la MLS Un equipo que juega al fútbol Muy bien Que tiene jugadores muy interesantes Muy completos Que efectivamente creo que todos se complementan Y lo hacen de maravilla Ahí los tienen a Darlington Ve por ejemplo a Lucas Melano Me sorprende que no esté Ahí se me fue el nombre ¿Cómo se llama este? Se me fue el nombre De verdad que se me fue el nombre Y no lo anoté Pero si Estos son los actuales campeones Y Valeri Valeri Diego Valeri Que si me acuerdo Que si fue la MLS Y sin anotarlo Sin anotarlo Diego Valeri De Portland Timbers Pero ahora es al ataque Jack Harrison No se olviden de este nombre Vean la velocidad de Jack Harrison El estadounidense Y ahora si penal Si señor Y lo van a expulsar Oportunidad manifiesta de gol Henry Valdez Saben que tiene micrófonos Vamos a ver Que tiene que decir El polémico técnico Uy eso Era penal Le dio al balón primero ¿No? Ojo Era penal Hashtag Casi penales No 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 Este lo tiene que cobrar David Villa Villa Ve toma el balón Y cobra el penal Sentencia esto Vamos a ganarlo Tenemos un nombre más Dale Villa Maravilla Como confío en ti Eres de mis mejores jugadores Maldita sea Villa Como parece Penal Gol de Villa Perfecto Yo confiaba en ti Villa Sabía que no me ibas a defraudar nunca Por eso Por eso te seguí aquí en Nueva York Quería seguirte entrenando Lo hiciste maravilla en Valencia Me sigues demostrando que soy un genio Maldita sea ¿Por qué soy tan inteligente? Señor ¿Qué hice para ser tan inteligente y tan guapo? Bien Villa Gracias Siete goles en la Copa MLS Eres un crack Una acción polémica definitivamente Que va a marcar seriamente el desarrollo de este encuentro Porque al minuto 75 contra golpe David Villa Con Kerry Shelton El llegado en el draft anterior de que llegara Henry Valdés Kerry Shelton lo celebra con el público que hizo el viaje Desde Nueva York hasta Portland Gol de Kerry Shelton Fenomenal lo que hace este jugador Es buenísimo Y claro que está aprendiendo de David Villa Lo que se puede convertir de este jugador No le pierdan de vista Hay tanto talento en la MLS Tienen un plan futbolístico excelente A futuro bien planeados de las bases La están cimentando muy bien Y una de las grandes glorias de este proyecto Ya lo estamos viendo en el Chelsea Matt Miasga Y como aquí Cuadro Pocu recorta a todos Pasa como si estuviera en su casa Y gol de Cuadro Pocu Los tres goles que nos anotó El Orlando City entre Rivas Y que acá ahora lo tomamos de vuelta Cuadro Pocu que no quiso repartir el pastel Como recortó a su perfil derecho A lo Arjen Robben Y a la base del poste inatajable Gol de Cuadro Pocu El 88 del New York City Football Club Que por cierto el nuevo uniforme Está fenomenal Los nuevos uniformes de la MLS Todos son increíbles Yo creo que el más feo ¿Cuál era el de Columbus Crew? Busquen uno El de Columbus Crew El de Visitante Creo que es como blanco y rojo Yo creo que les voy a dejar una imagen En la edición La voy a buscar para que lo vean Y ustedes opinen Para mí A mí se me hace muy feo A mí se me hace muy feo Pero hay uniformes Como el de los Whitecaps Como el del mismo New York City Que son hermosos También está el uniforme del Galaxy Es increíble El uniforme del Galaxy De los mismos Portland Timbers Es hermoso Lo que hacen las productoras O las creadoras de uniformes Los que diseñan los uniformes A mí es otra De las mil y un cosas Que amo del fútbol ¿Qué digo mil y un cosas? Un millón y un cosas Que amo del fútbol El libro que estoy escribiendo No, no estoy escribiendo el libro Ya lo dije Si llego a un millón de suscriptores Si llego a un millón de suscriptores Guarden este video Si llego a un millón de suscriptores Voy a escribir ese libro Las un Las un millón de cosas Un millón y un cosas Que amo del fútbol O que amamos del fútbol Ya lo dije Un millón de suscriptores Y escribo el libro Las un Las un millón de cosas Millón y un cosas Que amamos del fútbol No puedo ni decirlo bien Ahora nos invitamos Al DC United A uno de los equipos Ya les decía Que tengo el honor De haber visto en vivo El mejor equipo No es el mejor equipo defensivo Como el jueves Es el mejor equipo defensivo Contra el peor De esta MLS DC United Contra New York City Podemos establecer Nuestra hegemonía Aquí en la MLS Frank Lampard Dispara de fuera del área Este partido en teoría Debe ser fácil para nosotros Y Frank Lampard Enseñando de fuera del área Es buen augurio Porque se tiene confianza Y esto puede ser Bueno para nosotros Para Henry Valdés Que claro que está Regocijándose En su victoria Contra los otros campeones De la MLS En ataque Llega la siguiente jugada Para DC United Vamos a ver A DC United Y les decía Van a multar a Henry Valdés Definitivamente Porque sabe Que tiene micrófono Para este proyecto Que tiene la MLS Para ver que sucede Dentro del área Y no le marcan penal A Henry Valdés A ver si no lo expulsan A ver si no le da Un paro cardíaco Eso pudo haber sido Marcado como penal Pero después de la polémica Contra Portland Seguramente puede hacer Mucho por ahí Pasando por eso Patrick Mullins Con Kerry Shelton Kerry Shelton Recorta Kerry Shelton Arremata Gol de Kerry Shelton Increíble Lo que hace Otra vez Shelton Que quiere ganarse Un puesto En el once inicial Lo que hacen Patrick Mullins Y Kerry Shelton La combina Siempre ven aquí El recorte Adiós Y como le rompió La cintura Pray for La cintura Del defensa Del DC United Que no pude ver Quien era Kerry Shelton Anota su tercer gol En la MLS Pide a gritos Un puesto En el once inicial Empatamos Uno a uno Increíble Lo que pudo haber sido La segunda derrota De Henry Valdés En la MLS Le salva Le salva El trabajo Bueno no lo iban a correr Le salva al menos Los frijoles Que no se le quemaran A Henry Valdés En este partido Contra el DC United Tremendo empate Que sabe a victoria Para los neoyorquinos Y DC United Que tenía contra las cuerdas A Henry Valdés A Henry Valdés No es Mourinho No es Guardiola No es Ancelotti Tampoco es Lorraine Blanc El es Henry Valdés Que es superior A todos ellos Ya lo sabemos Aquí están Las calificaciones Del partido Que nos entrega EA Sports Henry Valdés Le pondría 9.9 A todos y cada uno De los jugadores Hablando de los jugadores El informe de plantilla Para que veamos la progresión Ustedes lo vieron bien Ustedes lo vieron bien No los engañan sus ojos Josh Saunders Progresó uno Tiene 35 años Es portero Y progresó uno No es la regresión primigenia De Pokémon Es Josh Saunders En su etapa De arquerazo Vean aquí los goles Las asistencias Kiri Shelton Que ya tiene 4 goles Esta temporada Ahí está Angelinho Que lo ha hecho de maravilla Mikey López Will Trapp Increíble este videocampista Joshua Watt Que ya registra una asistencia También está Ahí están White Eric Holman Johnson RJ Alden Que no le damos muchos minutos Connor Brandt Que menos va a tener También está preso El Kimpembe Cedido del Paris Saint-Germain Patrick Mullins Jefferson Mena Aquí también está Diego Martínez El equipo luce maravilla Ahí está Josh Saunders En su regresión primigenia Leales youtuberos Desde Estonia Por este video Muchas gracias Ya saben que hacer Si les gustó Los likes Siempre son bien recibidos Si los comentarios Intentan ser contestados No olviden seguirme En mis redes sociales En Twitter y en Facebook Para estar enterados De toda la actividad del canal Y poder contactar De mi forma más directa No olviden comer frutas Y verduras Y que ahí nos alemos